Para empezar el primer paso es buscar una hoja, un compás y una regla. Segundo paso, dibujo en nuestra hoja un cuadrado de 15 centímetros por 15 centímetros, luego trazo una línea en el medio, es decir en los 7,5 centímetros de forma vertical y horizontal. Siguiente paso, utilizo el compás en una apertura desde el punto medio hasta la línea donde termina mi cuadrado y trazo una primera circunferencia. Si se confunden o si se les mueve el compás no se preocupen, al principio es un poco difícil usarlo, lo borran y lo vuelven a hacer. Siguiente paso, con la misma apertura que utilizamos recién me voy a parar en cada una de las cuatro puntitas de mis líneas verticales y horizontales y voy a trazar un semicírculo, es decir la mitad del círculo y me van a quedar parecidos a unos cuatro pétalos. Siguiente paso, me paro en cada uno de los vértices de mi cuadrado, vértices son las puntitas donde se unen dos lados y nuevamente vuelvo a trazar un semicírculo. Como vemos en esta imagen, nuestra mandala cada vez va teniendo una mejor forma. Ahora vamos a trazar dos líneas transversales desde cada uno de los vértices hacia el vértice opuesto. A continuación lo que tienen que realizar son tres circunferencias de diferentes tamaños. Lo que pueden hacer es modificar la apertura del compás, en este caso no les voy a decir una cantidad de centímetros exactos, eso depende de qué forma quieren que tome su mandala. En este caso yo hice una circunferencia más grande, una mediana y una pequeña. En este punto podemos decir que nuestro mandala ya está casi terminado, ahora falta lo más importante, tienen que empezar a pintar. Acá depende de cómo cada uno de ustedes quiera pintarlo. Les recomiendo usar muchos colores diferentes, ir cambiando cada partecita del mandala de un color distinto al otro. Y por último lo que tienen que hacer es remarcar las líneas. Según la cantidad de líneas que remarquen, varía la forma de nuestro mandala. Sean creativos, disfruten, jueguen en familia y luego manden fotos de sus mandalas. Un saludo, nos vemos el próximo miércoles de Juegos en Familia.